coge, coge, la esta joyendo no? esto es ella con la leche, coge pero parece que no tiene mucha hambre, se pone a jugar con la tretera ¿tú no quieres más leche? Jocelyn, llama a papá, Jocelyn, mira a ver, suelta, dame acá chau, chau, chau ¿qué voy a llevar? ¿qué voy a llevar? papá, mira papá, 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 papá mira, mira dale, es una viejita de mamá mía dale dale bueno, papá papá Jocelyn papá pero te digo papá, me hace viejita, ¿te digo viejita, me hace papá? jajajaja dale ¿Qué me miras? ¿Qué tú me miras? ¿Qué me llegó? A ver, siéntate A ver ¡Papá! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Eso no! ¡Tete! ¡Uy! ¡Coge! ¡Tete! A ver ¡Coge la leche! A ver ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Coge! ¡Espérate! ¡Aguántalo! ¡Coge bien! ¡Va! ¡Gracias!